¡Hola amigos! ¿Cómo están? Si es la primera vez que estás aquí, bienvenido. Yo soy Fernanda Blas. Espero que te suscribas y actives la campanita que está por ahí para que cada que suba un video te avise, corras, lo veas y de ahí te pongas a ver todos los demás porque yo sé que te van a encantar. ¿Qué? Oigan amigos, ya vieron el título del video y hoy vamos a hacer un maquillaje para Navidra con el maquillaje de Rosy My Michael. Ya me llegó, me mudé. Me mudé de casa, se perdió el paquete. Gracias a Beauty Creations por enviármelo de nuevo, la neta, se la rifaron. ¡Qué perra Rosy My Michael! Tenía que ser. Oigan, pero creo que ya el mío ya no tiene ni pila. ¡Ay! Toda la colección, me encantó los ingredientes y de este lado arriba tenemos la paleta que vienen todos los tonos. ¿Cuántos son? ¿Quién sabe? ¡Uy no! Me encantó. Vean, Rosy la neta siempre muy elegante, ahora en plata, súper bonito. ¡Uy! La neta ya la había visto, para que les miento, pero Rosy es garantía y Beauty Creations también, la neta, siempre sacan paletas súper, súper padres. Los pigmentos están increíbles. ¡Ay, amigos! Y ahora vamos con el segundo cajón que esto me pone tensa. Esto me pone tensa porque hay muchas cositas muy buenas que me moría por probar. O sea, la verdad es que no les voy a mentir, ya le había hecho como el swatch en la fiesta. A ver, ahí está. Y hay un blush y un iluminador porque sabemos que Rosy es muy fan de los iluminadores. Y la neta es que me emociona mucho porque es como uno de los de Patrick, Patrick Star, que traen como, y también como los de Patrick T.A., que traen como blush en crema. Pero los de Rosy, vean, traen en crema, traen el del crema, me encanta, y traen dos. Y traen dos iluminadores, uno como bronce y uno como champancito. Y esto es como una base como para que dure mucho más el iluminador. No quiero ni tocarlos. O sea, la verdad es que se ven muy, muy bonitos. Y ahora vamos con el blush. Los empaques están cute. La verdad es que se ve muy, muy padre, se ve muy elegante. Me encanta siempre como esto, como el relieve y así. Y este se llama Pink Dream Blushes. Y sí, todos los que somos fans del rosadito, vean de Megamass. Me encanta que este sea como un rosita intenso, un coralón, porque también tiene como naranjoso. No sé, es como un rosa perfecto. Este como chicle y este rosita, creo que los tres tonos son lo máximo. Y siempre que ponemos bases en crema, cuando sellamos con polvo, nos va a durar mucho más. Oigan, pues ya vamos con sombras líquidas. El empaque 10 de 10. Se ve caro, se ve hermoso. No sé, me encanta porque parece como hielo con algo adentro, como con magia. Y creo que mi favorito va a ser este. O sea, estos dos me fascinan, pero me encantan los tonos como blancos que brillen demasiado. Saben que soy muy fan. Y tenemos el delineador. El delineador está 10 de 10. Café. Café porque ahorita están de moda. Otra vez los labios como delineados por fuera, tipo los 90, los 2000. Y tenemos un gloss como con destellos dorados que se ve súper cute, súper bonito en tono nude. Tenemos este y ahí va. Uy, tono cafezoso. Y yo hubiera preferido uno más nude, pero creo que para esta fecha lo sacaron porque es lo máximo. Creo que estos tonos como oscuros, cafezosos, siempre no sacan de algún problema. Y 10 de 10. No sabemos qué hay abajo. Según yo es como un espejo y así. Me encantó, amigos. Vean esto. ¡Ay, qué perra! ¡Guau! Pues vamos a usarlo ahorita para hacernos nuestro maquillaje. Voy a hacerme la base y regreso con ustedes. Pues ya me hice la base y me comí un chocolatito. Y vamos con este, que es el crema. Vamos a ver qué tal. Yo lo voy a tomar con una brocha. Digo, con la brocha. Me encantó la gran brocha, la esponja. Me encantó el tono. Creo que el tono queda para muchas pieles también. Oigan, ando manchada porque me acabo de pintar el cabello y vean esto. Esto es una mancha de el tinte. Así que, sorry for everybody. A mí me gusta poner en esta parte porque en esta parte es donde nos da el sol. Entonces, así es como que se ve más armónica la cara. Más armonizada con los tonos. No sé si... Uy, me encanta. No sé si hacérmelo muy coreano hasta acá. Es que soy adicta al blush en crema y dan ganas de ponértelo en toda la cara así de que rosa. Ahora vamos con este en crema, no sé. No me convence. Y yo, está súper cremoso. Pensé que no iba a estar así. Olvidan lo que dije. Es que como que este no tiene tanto brillo. Solo es como para una base, ¿no? Es como la base para eso porque no tiene como color. Nos vamos a ir a los ojitos de muñequita coreana que nos veamos bien bella, bien hermosa, bien preciosa. La neta no sé qué voy a hacer, pero está muy, muy, muy bonita la paleta. Si nos vamos, tiene muchos colores plata que son muy navideños. Siento que la paleta está demasiado navideña. Tiene mucho morado, esos rosas, tiene lilas. Entonces, podremos utilizar alguno de esos para darle un popsito de color. Pero vamos a hacer algo como muy neutro y de ahí darle algún popsito de color, ¿vale? Ay, están bien padres los tonos. Vámonos con Belief. No le hicimos swatch, pero yo confío. Con los ojos cerrados. Oigan, Belief está intenso, ¿eh? No sé por qué pensé que era un color como más de transición. Pero sí es un tonito un poquito intenso. Le podemos ir bajando la intensidad difuminando. Recuerden que esto, la técnica es difuminar. Creo que es lo que más disfruto, como difuminar, hacer la piel. Todo me gusta del maquillaje. Ya vi que sí se puede difuminar súper bien. Entonces, yo creo que me voy a ir con In Yourself, que es un tono más profundo de café, como para irle dando profundidad al ojo. Vamos a usar In Yourself, que es otro tono un poco más cafezoso. Y lo voy a poner literal aquí, donde acaba mi ojo. Voy a depositar el color y ya de ahí, ya voy a empezar a jalar. Este ya va a ser mi tonito, que sí me gustó. El otro sí quedó como de transición. Y también lo voy a poner abajo, ya vi, me gustó. Vamos a tomar All In, que es otro café muy intenso, que es así, que podría ser como el negro de la paleta, porque no trae negro, solo trae negro como con brillos. Y dice Not Black. Entonces, lo voy a poner en la línea de mis pestañitas. Porque esta paleta trae demasiados brillos, que se me están antojando hacer algo como cafezoso, pero con mucho glitter, mucho brillo, porque pues, la vidraca. Voy a seguir con In Yourself, que es el cafecito que estábamos agarrando, como para darle más profundidad a mi ojo. Y seguir marcando como esta partecita. ¡Uy! Vamos a ver cómo se ve Rose. Voy a agarrar un delineador para maquillar dentro de mi ojo. ¡Ay! Pero tenemos esta cosa. ¿Qué es esto, Rosy? ¡My Michael! ¡Ay! No estás más poderoso. Este está todavía más potente. Y también tiene como acabado rosita. Le voy a poner encima Rose, para que quede más. ¿Será que me voy por Capricornio, que es otro rosita? Sí, vámonos por Capricornio. Y vamos justo... ¡Oigan! ¿Qué es esto? Están muy bellos. Se me hace que me voy a poner más Rose acá. Sí. No estoy soportando la combinación. Grandes pigmentos, grandes brillos. Y creo que se ve muy bonito. Es Capricornio y Rose los que estoy usando. No estoy soportando. Me voy a echar como 600 capas de esto. No, 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 amigos. Es que vean lo hermoso que brillan. O sea, es que son como... ¡Ay! Como de Barbie. Son como pinturas de Barbie así hermosas. De sirena. In Yourself y Believe mezclados para ponerme aquí. Que al final me terminé delineando más negro porque me gustó más. Ahora sí, amigos, me voy a poner rímelcito y todo y regreso. Ahora sí, amigos, vamos con el blush. Yo me voy a ir por Blushing, que es el rosadito como Bubble Calm. Y voy a agarrar Belief, yo creo que para hacerme mi contornito. Vamos con delineadores. Difuminamos todo. Bonita. Voy a agarrar un poquito de el labial. Digo, del blush. Lo vamos a usar como labial porque sí, porque queremos, porque podemos y porque nos da. La gana. Se ve muy bello esto, ¿eh? Y ahora vamos a poner un poquito de gloss. Pero siento que no es como tanto gloss. O sea, es como un labial como con brillo. Se ve padre. Me gusta. Siento que está súper bonito el combo para Navidad. Se ve espectacular, la neta. Ahora sí, por último, amigos. Vamos con lo más esperado. Voy con este. Claramente. Me está gritando. Fernando. Los enteros. Los enteros. ¡Mamá! ¿Qué? ¡Guau! 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 Dijo el perro. ¡Uf! 10 de 10, 100, 1000 No, este es el mejor iluminador que tengo ya Es que también me recuerda mucho al de Dior Wow No, 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 no Qué bonito, qué ligerito 10 de 10 Amigos, vamos a hacer un swatch de algunas Porque los pigmentos sinceramente están espectaculares O sea, se ven demasiado bonitos Vamos con Blin Cristales Voy a hacer como de los Shimmer Que son los que, pues la neta A mí, pues más me llaman Como que la atención Porque son los que más usas O sea, los que más como que Pues les llamaría la atención Para comprar la paleta Porque pues los otros son cafés Normales y así Pero a mí por lo que más me llamaría Sería por estos que dices tú Oye, qué onda con esos pigmentos tan bellos Rosy la más Vean eso Oigan, ese azulito Oigan, vean El morado Creo que me hubiera Ah, no, este es My Voice Es como azuloso Moradoso Ay, no Ya me dieron ganas de meterme otro color aquí ¿Qué? No amigos, porque ya voy a quedar bien rara Pero la verdad es que los tonos Se aplican súper, súper bonito Siento que al aplicarlo Con el dedo Siempre te queda más Por la grasita de Pues del sudor De lo que sea Como que hace que te quede Mucho más Y la verdad es que Les voy a decir algo Los tonos cafés Sí se difuminan Muy, muy bonito Entonces Yo creo que todos los tonos Que son mates Se han de difuminar Súper, súper bien Me encanta la intensidad Porque cuando se ven Luego ves los shimmers O los que brillan O así Y dices Wow, se ve increíble Y te lo pones Y el brillo Y le pasas Y le pasas Y creo que aquí Entre más agarres Más te pones Y más Y más Y más Y siempre va a brillar Como si Tuvieras puesto un chorro O sea, desde la primera Entonces está Padrísimo A mí Les voy a hacer La más sincera Lo que más me gustó O sea De verdad amigos No sé cuál me gustó más Está raro Está raro porque Pues Quisiera quedarme Pero si me tuviera que quedar Con uno Yo creo que con el de blushes Porque lo podemos utilizar De sombrita De labial De De blush Y la neta es que Están súper bonitos Los tonos Y 10 de 10 Me voy con foco Que creo que foco Se pasó Nos dio A ver aquí Lo voy a poner Todo el foco Que necesitamos Nos los está dando Esta paleta Neta Rosy Y Beauty Creation Se rifaron Vamos a hacerles un swatch A las otras sombritas Miren Son estas otras dos Que wow Es que miren Se ve morado Se ve rosa Y se ve verde Se ve rosa Se ve morado Se ve verde Raro Se ve como el coche de Sammy Así es el coche de Sammy No el coche de Sammy Es como este Que les voy a enseñar Este Porque el de Sammy Se ve dorado Se ve morado Se ve azul Se ve verde Se ve pasado De lanza Soñé la otra vez Que la perra Me mandaba A A Arreglar mi camioneta Y me daba así Me la daba blanca Wey De hecho me daba La camioneta Como de este color Como de este Y se veía rosa Y así como Tornasol Miren que bonito Miren Oigan Pues les digo La perra de Sammy Me tiene que mandar A hacer mi camioneta De este color Y que refleje Como en lila O en rosa Ahí Tú me enseñas Cuáles se ven mejor Pero creo que Si sale acá Si me gustaría Mandar a pintar Mi camioneta La neta Lo soñé Y dije Wey Se ve perrón Así como Pero Casi necesario Y por último Vámonos con El delineador Y el gloss Y el labial El labial No lo utilicé Pero Yo sé que va a estar Súper chido Los delineadores De Beauty Creation Garantía Siempre están Súper cremosos Buena pigmentación Se quedan Bastantito tiempo Y el gloss Me gustó Solo que pica Solo que pica Yo creo que Me hincho los labios O algo así Algo está pasando Dentro de mí Algo está pasando Dentro de mí Pero me encantó Y ahora sí amigos Las poses Sensuales De Instagram Y pues nada amigos ¿Cuánto le dan A este look? Yo le doy Un 10 de 10 La verdad es que Quedé Fascinada Con las sombras Con los blush Con todo Todo se ve increíble Y pues nada amigos Si les gustó este video No olviden dejar En los comentarios Que videitos quieren ver Gracias por sus comentarios Por los likes Por todo Les mando Muchas frutitas Para endulzar Su alma Su y su corazón Y los veo En un próximo video ¡Suscríbete al canal!